Las Chivas se sumaron a los clubes que hacen ajustes salariales en México. El Guadalajara informó que a partir de abril de 2020 habrá pagos diferidos en jugadores, cuerpo técnico y directiva para apoyar a todo el personal de la institución. El presidente Amaury Vergara hizo el anuncio en un comunicado y agradeció el apoyo de todos en el rebaño ante las nuevas medidas. Así, Chivas se une a los equipos en donde sus jugadores recibirán una parte de sus sueldos y cuando pase la contingencia y todo vuelva a la normalidad, recibirían la parte que no percibieron. La decisión tiene que ver con los escasos ingresos monetarios tras el parón del fútbol mexicano por el coronavirus. Pumas, Santos, Atlas, Monterrey, San Luis y Querétaro, entre otros, también hicieron ajustes salariales para equilibrar sus finanzas y apoyar a su personal de menor ingreso ante el golpe económico por la contingencia sanitaria.